¡Eres una gran invitada! Mariana Arceo está con nosotros. Ella es campeona mundial en Pentatlón Moderno. Bienvenida. Muchísimas gracias a todos ustedes. Oro en Panamericanos. Espera, espera. ¿Trae las medallas? Campeona mundial. Las traemos, miren. ¿Cuál es cuál? Esta es la de Panamericanos, la de 2019 y campeona mundial. Campeona mundial. ¡Guau! O sea, a ver, Mariana, estamos contra ti que puedes ser medallista olímpica. Esta es la de mundial que fue en Budapest. Aquí lo estoy viendo, ¿no? Ok, y esa es la de Panamericanos. Sí, claro que sí. O sea, en el 2019 ganaste todo lo que tenías que ganar. Y va por más, ¿cómo no? ¿Ya obtuviste tu pase a Tokio 2020? Ya vieron, aquí dice, a ver. Campeona del mundo Budapest 2019. ¡Qué bárbaro! ¿Desde cuándo le... Ah, es en inglés. Yo dije, se está leyendo. Cuéntanos, Mariana, un poco... ¿Hungaro? O sea, no es de chocolate, relájate. ¡No! 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 Cuéntanos un poco qué implica para ti, ya desde ahorita, haber dado la marca, como una tranquilidad. ¿Cómo te preparas en estos últimos meses para Tokio? Porque ya falta muy poco. Sí, bueno, pues yo estoy muy contenta, primariamente, porque son dos medallas históricas. Es la primera vez que una mexicana logra colocarse en un campeonato mundial y en Juegos Panamericanos. Tengo un año con anticipación para Juegos Olímpicos, conseguí mi pase directo a la final directa, entonces, pues bueno, estando en Juegos Olímpicos, final directa, pues todo puede pasar en una disciplina como Pentatlón Moderno. Y pues muy contenta porque fue la mejor temporada de toda mi carrera deportiva y... Yo quiero que empecemos explicándole a los que nos ven de qué se trata el Pentatlón Moderno. Ah, bueno, pues Pentatlón Moderno es una disciplina que consta de natación, esgrima, equitación, tiro con pistola y carrera. A ver, dútenme, ¿cuánto la natación? ¡Wow! ¿Cuántos metros? Doscientos metros, doscientos metros libres y bueno, pues actualmente cuento con el récord nacional con dos minutos diez. O sea, además eres el récord nacional. Sí. Dos minutos diez, doscientos metros libres. Así es, dos minutos diez, doscientos metros libres. A ver, el récord nacional de doscientos metros... ¿En natación? En natación de Pentatlón Moderno. Ah, de Pentatlón Moderno. Sí. Yo pensé que también de la categoría de la... Pues ya que se pasa natación. Es muy difícil, es muy difícil. Es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil, es muy interesante en el Pentatlón Moderno ya que es un caballo sorteado, tienes veinte minutos para conocerlo y de tres a cinco saltos de prueba con una pista de quince obstáculos de un metro veinte. Entonces, los que saben de la prueba ecuestre saben que pues esto... ¿No es por qué te conectas con tu caballo y que el caballo hace lo que tú quieres por ti? Sí, bueno, pues sí, o sea, realmente sí es muy complicado conocer al caballo en veinte minutos, pero por eso tenemos un entrenador... Como la encantadora de caballos. Encantadora de caballos, exactamente. Sí, de hecho, pues para eso está el entrenador, ¿no? Porque tú no te puedes dar cuenta en veinte minutos qué es lo que está pasando, entonces tratas de ver referencias y el entrenador pues ahí es clave para que... Yo le dejo mis manos a él, la verdad. ¿Y después de la equitación viene? Después de eso se suman los puntos de esas disciplinas, entonces se saca un hándicap. Cada punto es un segundo de ventaja que tú tienes a la última prueba, que es la prueba combinada, que es tirar y correr. Es como estos juegos de invierno que se paran a tirar y otra vez andan en esquina. Eso es muy complicado porque obviamente cuando corres, pues tienes una respiración muy agitada y tienes que tener muy buen pulso para el tiro, entonces lo difícil es combinar esta situación, ¿no? ¿Pero estas disciplinas son en un día o se dividen por días? No, todo esto se realiza en un solo día y es semifinal, aproximadamente en una Copa del Mundo son de ochenta a noventa atletas, las mejores cuatro de cada país y se pasan treinta y seis a la final y ya a las treinta y seis pues vuelven a disputar todo. ¿Otra vez lo mismo? Otra vez todo lo mismo, pero ahora con la equitación porque la primera, la semifinal es sin equitación. Ah, ok. Sin la prueba ecuestre y ya pasas a la final y haces la prueba ecuestre. Tenemos una cosa, ¿sí lo sabías o no? ¿Quieres candidata a Premio Nacional del Deporte? Sí. Porque ayer se anunció. ¿Cómo no lo pasó? ¿Sí lo sabías? Estoy muy contenta. Muy bien. Mis metas son uno de mis sueños, yo creo que todo deportista de México pues desea y anhela este gran premio. También pues mi entrenador que tiene una trayectoria muy buena, también está postulado, es candidato ya. Tres veces estuvo ya en Juegos Olímpicos, estos son sus cuartos Juegos Olímpicos conmigo. Entonces pues muy contentos, ¿no? Y pues yo estoy dejando pues todo mi trabajo en sus manos. Mariana, tus cuartos Juegos Olímpicos, ¿cuántos años tienes y a qué edad empezaste? Bueno, no, estos son mis primeros. ¿Cuartos Juegos Olímpicos para el entrenador? Bueno, sí, estos son mis primeros Juegos Olímpicos y bueno, pues estoy muy contenta. Pero bueno, tu entrenador ya tiene toda la experiencia. Claro, yo tengo 25 años y de carrera llevo 12 años. ¡Wow! Sí, es una larga carrera. O sea, estamos ante una gran, gran serie aspirante a ser medallista olímpica en Tokio 2020. ¿Eres la favorita? Sí, bueno, yo no descarto, yo voy a trabajar día con día para eso, todas vamos para eso, para ganar. Pero bueno, al final de cuentas, Juegos Olímpicos se va a decidir todo. Yo no descarto dar sorpresas para el país. Pero es la verdad, Mariana, eres la número uno del mundo. Bueno, Mariana, ahorita soy la número uno en el continente, soy la mejor del continente todo el año. Todo el año estuve liderando como campeona nacional y como campeona del continente. Entonces, fui muy contenta. Mariana, ya vimos tus redes sociales. Mucho éxito. Vamos a estar siguiendo de cerca, pues, ahora sí que tu carrera y te deseamos todo el éxito del mundo. Ah, muchísimas gracias. Sí, ahí síganme en redes sociales. Mariana Arceo Gutiérrez. ¡Gracias, Mariana! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos mañana! ¡Adiós!